Cuidadito, no se aparten, quédense hasta el final porque les voy a revelar cuánto gasté comiendo en este restaurante y así ustedes se hacen la idea de cuánto más o menos puede salir una comidita para una persona acá en Punta del Este. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Eduardo. Y bueno, estamos caminando ahora por las calles de Punta del Este. Pero vamos ahora a dirigirnos a una avenida que se llama Pedragosa Sierra y vamos a hacer una especie de escaneo. ¿Cómo un escaneo, Eduardo? Quiero ver cuáles son los restaurantes que están abiertos a esta hora, a esta hora del año mejor dicho, porque los restaurantes que están ahora abiertos en Punta del Este son los restaurantes que van a estar abiertos todo el invierno. Y me gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué propuestas gastronómicas hay? Ya he pasado varias veces por un lugar que vi, que es una parrillada. La parrillada se ve bastante interesante. Es hora de almuerzo y quiero ir a ese lugar. Quiero probar ese asado que venden en ese lugar, a ver qué tan rico es. Quiero conocer el lugar también, que es un lugar que está nuevo, por así decirlo. O sea, arrancó en este verano. Pero por los vientos que soplan, va a trabajar todo el invierno. O sea, otoño, invierno, después vendría primavera y supongo que seguiría también en el verano. Hoy es un día de comer, de alimentarse bien, yo estoy con mucha hambre y nada, tengo ganas de comerme un asadito. Estamos en los días de semana, ¿eh? No hay mucho movimiento de gente acá en Punta del Este, pero quiero grabar este video también porque sé que muchos de los visitantes vienen ahora en invierno. Es un poquito de turismo, pero viene gente. Entonces, la idea de este video es mostrarles a ustedes las propuestas gastronómicas que tiene Punta del Este, ¿verdad? Y a ver qué tan ricas, qué tan novedosas son. Así que nada, hoy se vino acá a comer. Prepárense, pónganse cómodos porque este video comienza ya. Miren esta cava que les voy a mostrar ahora acá a continuación. Miren esto, todo lleno, lleno, lleno de vinos. Es una locura total, miren. De todos los países. Diferentes tipos de enólogos. A quien le guste el vino y a quien le guste la carne, creo que este es el lugar perfecto. Esto sí que me tiene un poquito sorprendido. O sea, de repente llegó Bruno, no, mira que ahora es la hora de tomar vino y dale. Ahora me invitó a probar este Malbec. Qué importante, señores. Yo soy, obviamente, yo trabajo un poquito también con la gastronomía. Y esto es importante, cómo este lugar cuida cada uno de los detalles. Miren, por lo poquito que veo acá, acá está metido la mano de la familia. Esto no fue un tipo que vino con plata y mira, montame un restaurante acá. No, no. Porque se ve la mano, miren, señores. Una copita de cristal, eh. Importantísimo esto para degustar un vino. Bueno, una copita que es ligera, que puedes ver el color del vino, que está perfecto. O sea, ya de entrada, esto habla muy bien. El orden que tienen con los cubiertos, cubiertos perfectamente, livianos, cómodos en la mano. O sea, acá cuidan detallitos. A esta gente acá, están pendientes de cada uno de los detalles. Bueno, yo voy a disfrutar de este vino, de este Malbec, hecho con manos uruguayas. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Demasiado facilito de beber este Malbec. O sea, es una calidad premium. Y estamos hablando de un vino que no, digamos, no es tan costoso, eh. Pero, pero, que fácil para acompañar con todo. Y me encanta esa sensación de la limpieza que te deja en la boca. Y ese sabor largo que te deja. No, 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 para los amantes del vino. Uh, que nivel es esto, hermano. Yo voy a seguir disfrutando de mi vino. Un vino súper fresco. Bueno, es un vino que se hace más o menos en una altura de entre los 970 y 1200 metros. Es un vino que nosotros tenemos por copa porque me parece que va muy bien con la carne. Es un vino tinto que tiene barrica de más o menos aproximadamente unos 8 a 12 meses. Y bueno, me parece que va y es ideal para acompañar con estas platas. En lo particular, ¿te gusta a ti este Malbec? A mí me encanta. Me encanta. Es un Malbec con una muy buena estructura en boca. Bien frutado. Tiene peso en boca. Es bien redondito. Y bueno, va muy bien. Es un vino que es muy versátil también. Para los que no saben redondito, ¿qué vendría siendo? Redondito que es que nada despunta. Es todo perfectito. Ok. Es un vino que tiene buena fruta, buena intensidad en boca, es largo en boca, la entrada de boca es bien vertical, es un vino bien jugoso, crujiente. Y aparte es uruguayo, ¿no? Es uruguayo, ¿verdad? Es uruguayo. Si bien es la cepa es argentina, la mano que se usa es uruguaya. Es muy versátil el Malbec. Muy versátil, muy versátil. La verdad que estamos muy contentos con este vino y es algo que lo tenemos tanto por copa o por botella. Bien. Con mucho vino de lo que tenemos y bueno, estamos muy contentos. Una bodega muy importante para nosotros y amiga, de los cuales yo trabajo con ella hace bastante de esos años porque he estado trabajando en otros restaurantes y nada, súper contentos. Súper contentos de estar con ella. A la hora de tener familias deicas acá, para nosotros es una seguridad. Bruno, hermano, muchísimas gracias por enseñarme tanto de esto. Por favor, por favor, por favor. Qué lujo, de verdad. No te preocupes ahí porque no estoy acostumbrado a la cámara. Bien, de bien. No, no te preocupes. Está bien. Será bien recibido. Muchas gracias, hermano. Por favor, muchas gracias. Miren, toda esta esquina que ustedes ven acá, todo esto es el parrillero. Supongo que los fines de semana esa parrilla que es gigante debe estar a todo fuego, como quien dice. Y los que quieren estar en invierno al ladito del fuego, miren. Especial, espectacular. No, 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 no. Qué lujo total, qué lugar tan lindo y bien hecho. Muy bien, creo que ha llegado la hora de comer. Acá tengo mi asadito que se ve espectacular, pero quiero mostrarles un poquito los detalles. O sea, creo que llegué al lugar indicado. Ya esto me está gustando, mira. Vamos a empezar a ver por acá, miren. Quiero mostrarles esto muy rápido. Miren lo que tenemos acá. Bueno, la panerita, ¿no? Miren esta ensalada que llegó acá, excelente. No sé, tiene rúcula, calé, tiene remolacha también. Veo por acá. Miren, acá está el asadito. Acá se los muestro, ¿no? Miren, viene con un shimijurri, criolla, no sé. Pero miren la pieza de asado de esto, miren, señores. No, 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 no. Esto está bueno. Esto está para devorarlo. Muy bien. Voy a probar esto ahora mismo. Voy a ver qué onda esto. Ah, buen asadito esto, ¿eh? Miren la pieza de asado que venden acá, señores. Esto es un asado de verdad. Un asado de excelente calidad. Yo lo voy a probar con esta salsita que me están dando acá, que es como... No sé si es como un shimijurri, no sé. Tiene un montón de cosas acá. ¡Wow! Esto está increíble. ¡Qué pedazo de carne, señores! ¡Qué cosa tan loca! ¡Wow! Y aparte, es una carne muy suave, muy tierna, ¿eh? ¡Qué éxito! Y aparte, muy buena la porción. Muy buena la porción, ¿eh? La verdad es que no me quejo. Si ustedes ven acá también la ensalada, viene con un buen tamaño, ¿eh? Y esta ensalada creo que nunca la había comido en mi vida. Me parece que es algo innovador. Yo le voy a probar, le voy a poner un poco de alcheto balsámico. Y un poco de aceite lo voy a probar a ver qué tal, pero me parece que está... Pongo a probar ahora lo que es la ensaladita. Es una ensaladita bastante particular. Creo que nunca la había probado en mi vida. Es una ensalada que tiene, no sé, mucho verde y almendra. La crocancia de la almendra. Creo que está bien diseñada esta ensalada. Pero ya mismo la voy a probar porque creo que nunca había probado algo así en mi vida. ¡A más! Muy buena la recomendación, ¿eh? Muy buena. Está muy brutal. Y para cerrar con broche de oro, miren lo que me han traído. Un flancito. Me están diciendo que este flancito es invitación, así que... Nada, agradezco un montón el flancito invitación. ¡Qué bien! No, señores, qué lujo el flancito. Hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. Es una manteca. Está espectacular. Es fascinante. Es fascinante. ¡Guau! ¡Qué nivel, eh! Me encanta esto. Muy buen flancito, ¿eh? Señores, el flancito... Es una explosión de sabores en la boca. Muy suavecito en el paladar. Muy rico. Ya me olvidé. Ya me olvidé como... Esto está muy bueno. ¡Qué delicia esto, señores! ¡Salud, salud! Una crema en tu boca. ¡Bah! ¡Qué locura! Entonces, el lugar en cuestión queda ya en el fondo. Allá queda. Yo me voy a poner a caminar ya mismo porque estoy mega recontra lleno. Y bueno... No tengo ganas de hablar mucho, honestamente. Quiero solamente caminar. Pero igual les voy a contar, ¿ok? Se los voy a dar por paso. Número uno. La panera. Ese famoso cubierto, ¿no? Ahí lo cobran en 150 pesos. Pero, señores, la verdad que se mega recontra merece. Porque, vamos a comenzar. O sea, los cubiertos impecables. Brillosos y nuevos. La panera. Mucha variedad de pan. O sea, no sé si habían cuatro o cinco panes distintos. Una salsita que tenían allí con un gustito árabe especial, espectacular. Las copas brillaban. No, no, no. Un espectáculo. O sea, ahí encubiertos, perfecto. Número uno. Número dos, las porciones. O sea, la ensalada que comí viene incluida con el asado. Pero es una porción como que si la tuvieses pagando aparte. O sea, es una porción bastante generosa. Y los productos, obviamente, de óptima calidad. Aparte que es abundante porque son tres tiras de asado. O sea, me parece una exageración. Pero para quien le gusta la carne, para quien le gusta el asado, va a estar feliz ahí. Entonces, nada. Yo feliz porque los huesitos eran así chiquititos y todo era carne. O sea, un gusto increíble. Lo pedí a punto, señores. Cero error. Llegó a punto como lo pedí. No, y aparte viene con unas salsitas. Llegó bastante rápido. Número dos, el asado me encantó. Y bueno, un punto extra que tiene este lugar es que tienen un sommelier. Y eso es importantísimo porque es alguien que conoce de vino. No es que le va a recomendar un vino que a él le gusta. No, no, no. Él va a recomendarte algo que tú estás necesitando en ese momento prácticamente. Para que hagas un buen maridaje. Si estás comiendo un arroz, si estás comiendo una carne y aparte vas a aprender un montón. Entonces, eso está genial. Ese punto, ese sommelier allí, señores, que está todo el día en el restaurante con ellos. O sea, no es que está solamente los viernes por la noche, no. Él está ahí todo el día. Y trabajando como todos allí. Entonces, eso es un plus que destaca mucho en el restaurante. Y número tres, la atención del lugar. O sea, la gente que está allí está muy capacitada, gente muy educada, gente muy amable, gente muy chévere. Y mirando por el lugar también. O sea, se ve que... El inversionista no lo conozco, no tengo idea. Pero se ve que este lugar está hecho con amor. O sea, se ve que es un lugar familiar. Te hacen sentir prácticamente como en familia. Porque es un lugar bastante cálido y te atienden muy bien. Detallito por detallito, por donde metí el ojo. Señores, impecable. O sea, es un lugar hecho con amor. Yo lo voy a recomendar, ¿ok? Se llama Teodoro. Y bueno, ahora sí les voy a revelar cuánto pagué en el lugar. Bueno, gasté casi dos mil pesos uruguayos. Un poquito más de 50 dólares. O 50 dólares. Pero bueno, no voy a contar el servicio. No voy a contar la propina. Serían mil setecientos cincuenta pesos más o menos. Que merece la pena. O sea, tomé vino. Aparte de eso, comí tremenda ensalada. Muy rica. Tremendo asado también. Señores, me parece muy barato. A mí me parece que de repente algunos dirán, Eduardo, sí, pero... ¡Pah! 50 dólares. Pero para ser punta del este. Y la comodidad que tiene ese lugar. Y el servicio que tiene. Y la calidad de los productos, señores. Créanme que es muy barato. Van a almorzar o van a cenar muy bien allí. Y bueno, les agradezco un montón la amabilidad de recibirme. Y bueno, al final me regalaron ahí un flan que estaba cremosito. Me invitaron a un flan que estaba cremosito, hermoso. Así que bueno, señores. Yo estoy lleno. No quiero hablar más. Espero que se hayan divertido como yo. Y bueno, suscríbanse si no lo han hecho. Y recuerda que tenemos una cita marcada para el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.